¡Qué bien! Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Mi hija acaba de morir, pero ven, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. En aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el Señor nos dice a todos nosotros que se va a desposar con nosotros para siempre, no para un año, para siempre, para toda la eternidad. Qué noticia, ¿no? Dios se quiere hacer uno con nosotros y Dios es el que vive eternamente. Este verbo, dice la nota de la Biblia, «me desposaré», se utiliza siempre referido a una joven virgen que solamente conoce los besos castos de su madre. Una joven virgen que no ha sido tocada. Quiere decir que así Dios olvida el pasado adultero de Israel, lo olvida. Y se desposa como si Israel fuese una joven virgen, casta, santa, inmaculada. Así desposa Dios a Israel. Así te desposa Dios a todos nosotros. Olvidando nuestro pasado idólatra, pecador. Y se casa, dice, en justicia, en derecho, en compasión, esa preposición, en la dote que daba el novio a la novia. Entonces Dios nos da la dote. Es decir, todas las gracias para que seamos santos y seamos uno con Él. O sea, Él te va a dar todo. No tienes humildad, Dios te la va a dar. No tienes castidad, Dios te la va a dar. No tienes misericordia, no tienes compasión, Dios te lo va a dar. Dios te va a hacer la esposa digna de su Hijo. Eso lo hará Dios. Y tú te penetrarás, la traducción literal es, te penetrarás de Yahvé. Dios se hará uno contigo. Porque conocerás al Señor. Adán conoció a Eva, tuvo un hijo. Conocer en la Escritura es la experiencia íntima de dos, una sola carne. Eso quiere hacer Dios contigo y conmigo. Por eso es una noticia maravillosa. Ni coronavirus, ni pandemia, ni muerte, ni nada. Nada nos puede separar de esta promesa de Dios. Si la creemos, estamos llamados a creerla. Esta es la fe que Dios pide. Como esta mujer. Y de si le toco la orla del manto, me curo. Ella que perdía sangre, sangre. Nosotros también por el pecado perdemos la vida, ¿no? Con la sangre se pierde la vida. Esta mujer perdía la vida. Nosotros también pecando perdemos la vida. Pero si tocamos con fe la orla del manto. ¿Qué es la orla del manto? El lugar donde estaban los preceptos del Señor. Todo israelita llevaba unos flecos en el manto que le recordaban los preceptos, los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? La palabra de Dios, que Dios te ama. Tú tienes que acercarte siempre a Jesús recordando que Él te ama y serás curado. Y Él te dirá, tu fe te ha salvado. Y vemos a Jesús también como despide a todos y le dice a la niña muerta, levántate. La niña despertó. Jesucristo es vencedor de la muerte, del pecado. Y esta niña resucitó. Como hoy también Santa María Goretti, hoy un día como hoy, resucitó. O sea, entró en el cielo. Murió. Mártir. Mártir defendiendo su virginidad. Por eso llevamos la casulla color rojo y el cubratrí, para recordarnos el martirio de esta joven, que apenas tenía 12 años, pero era ya una mujercita italiana. La señora compartía su familia con otra familia, la cocina. Vivía en casas separadas hace más de 100 años, en Italia, gente muy pobre. Pero el hijo de la otra familia, Alejandro, se fijó en ella y se enamoró y la quería seducir. Y ella siempre lo rechazó. Hasta que ya un día la forzó y ella gritó, no quería. Y por defender su virginidad, este Alessandro, que era un joven de 20 años, la apuñaló 14 veces en los intestinos, en el corazón. Bueno, llegó la madre, llegó la policía. A este chico se lo llevaron condenado 30 años de cárcel. Y ella fue al hospital. Esa noche estuvo su madre con ella, dos monjitas, el sacerdote. Y ella, el sacerdote le dijo ¿Has perdonado a tu agresor? Dice, sí. Fíjate lo que dijo. Santa María Goretti, una niña de 12 años. Una niña que acostumbraba a rezar el rosario, iba a misa, hizo su primera comunión con la ayuda de otras personas porque no tenía ni para el vestido, era muy pobre. Y, dijo al sacerdote, esta niña que estaba agonizando, estaba muriendo, por las 14 empuñaladas que le dio este chico. Dice, sí, yo le perdono y quiero que esté conmigo en el cielo. Entonces este sacerdote fue a decirle al obispo, mira qué caso, una chica que ha ido a ver al hospital, que ya ha fallecido, y me ha dicho esto. El obispo se quedó tan impreso, ¿no?, que fue a la cárcel. Lo condenaron a 30 años de trabajo forzados. Y, hablando con él, él lo quería al principio, pero le dijo lo que había dicho Santa María Goretti, la chica, y este chico se fue a un rincón a llorar. Y esa noche tuvo un sueño. Soñó que María Goretti venía en un prado, en el cielo, y le traía rosas. Este chico se despertó con una gracia que recibió, se convirtió en un preso ejemplar, trabajando, ayudando a los presos enfermos, algo maravilloso. Se arrepintió de corazón, le rebajaron la pena cuatro años, y cuando salió, después de 26 años de cárcel, lo primero que hizo fue a buscar a la madre de esta chica. y le dijo ¿Me puedes perdonar? La madre dijo ¿Si ya mi hija te perdonó? ¿Cómo no? Y era la noche buena, la misa del gallo, y dice que allí en el pueblo fueron los dos, este Alessandro, con esta, la madre de María Goretti, fueron juntos a comulgar, y recibieron juntos la comunión. Este chico pidió en un convento ahí que había en su pueblo de franciscanos, pidió si podía colaborar, y lo dejaron por ahí regando las plantas, barriendo, ayudando, y después entró en la tercera orden franciscana. Y este hombre murió santamente. Bueno hermano, vemos aquí el poder de Dios para defender la virginidad. Hoy, lamentablemente, lamentablemente el demonio se está riendo de todos nosotros y nos hace caer en mil cosas para despreciar la castidad, que es una virtud maravillosa, un fruto del Espíritu Santo, que hay que pedirlo, los padres, para los hijos, defender la virginidad de los hijos. Y si alguno ya la ha perdido, dicen los padres de la iglesia, que mire a Cristo, porque si miras a Cristo, su sangre tiene poder para que vivas una segunda virginidad. Y ya no peques más. Empezar una vida nueva. Santa María Goretti fue canonizada por el Papa Pio XII en el año 1950. Yo nací un año después. Y allí estaba presente la madre y dos hermanas. Y este hombre testificó, sí, esta chica es una santa, yo caí engañado por el demonio en una pasión brutal y el único culpable soy yo de este crimen. Esta chica es una santa, está en el cielo. Este hombre estaba muy arrepentido y Dios le perdonó. Bueno, una cosa maravillosa, lo que celebramos hoy, este recuerdo, esta memoria de Santa María Goretti. Virgen y mártir. Mártir por defender su virginidad. Hermanos, si me están escuchando en casa, chicos o chicas, pídanle a Dios, a la Virgen María, la gracia de la castidad, de la virginidad. Todos, también los casados, los sacerdotes, seminalistas, todos, estamos llamados a ser castos. También el hombre casado, pues no puede estar con otras mujeres, ni mirar, ni pensar, ni con otras mujeres, tiene que ser fiel a su esposa. La castidad, la virginidad, es el regalo más grande que le harás a tu esposo, a tu esposa, el día del matrimonio. Tu virginidad. Decía una chica a su novio, me halló, plata no tengo para que nos compremos una casa. Lo único que tengo es mi virginidad, es lo único que te puedo regalar. Eso, valoremos la virginidad. El mundo se burla. La Virgen María fue virgen. El mundo se burla. Si vas, me acuerdo en Madrid, en el metro subterráneo, había letreros que decían, con pintadas, la virginidad produce cáncer, vacúnate. Así, como burlándose, porque lo normal es tener sexo, etcétera. Pidamos a Dios que nos dé a todos ese don de la castidad, de ser casto de pensamiento, de palabras, de obras, de miradas. Pidamos esta gracia a Santa María Goretti, esta chica italiana, que hoy está en los altares y está en el cielo y puede darnos esa gracia a todos. Oremos. Gracias.